Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver la asignatura de historia. Por cierto, suscríbete si no estás suscrito. El tema de hoy es la primera revolución industrial. Poned atención que empezamos. El primer apartado que vamos a ver lo he titulado del taller a la fábrica. Hasta el siglo XVIII, las manufacturas se elaboraban en pequeños talleres donde el trabajo se realizaba de forma manual y con herramientas sencillas. Cada artesano elaboraba objetos completos y controlaba su propio ritmo de trabajo. En la segunda mitad del siglo XVIII se inventaron en Gran Bretaña diversas máquinas que necesitaban grandes espacios y costosas inversiones. Así los talleres empezaron a ser sustituidos por las fábricas, que eran grandes instalaciones en las que los obreros trabajaban con máquinas. Las primeras máquinas funcionaban con energía hidráulica, pero pronto apareció una nueva fuente de energía, el vapor. Cuando James Watt patentó la máquina de vapor. La aparición de las fábricas supuso que las actividades industriales se concentraran en determinados lugares, como podemos ver en la imagen. Además, se modificó la forma de trabajar. Cada obrero se especializó en una única tarea del proceso productivo, división del trabajo. Tenía un horario fijo y debía trabajar al ritmo que imponía la máquina. La división del trabajo aumentó la productividad, es decir, cada obrero era capaz de elaborar más piezas que un artesano en un mismo periodo de tiempo. Por eso se abarataron los costes de fabricación y los precios de los productos disminuyeron. Pasemos ahora a ver los sectores punteros, la industria textil. La industria textil algodonera británica disponía de una materia prima abundante y barata, el algodón, que llegaba a Gran Bretaña desde las colonias. Esta industria fue la primera que incorporó las innovaciones técnicas en el hidrado y también en el tejido. Cuando comenzó a utilizarse el vapor para mover las máquinas, la producción textil británica se multiplicó. En 1800, unas 350.000 personas trabajaban en el hidrado y tejido de algodón en fábricas. Los tejidos británicos asequibles y de buena calidad inundaron los mercados internacionales. Por otra parte, el desarrollo del sector textil impulsó otras actividades como la agricultura, que suministraba materias primas, y la siderurgia, que proporcionaba el hierro para fabricar las máquinas. Pasemos ahora a la industria siderúrgica. Hasta el siglo XVIII, el hierro británico era de baja calidad porque contenía muchas impurezas. Se fabricaba en fundiciones situadas cerca de los bosques, de donde se obtenía el carbón vegetal, que era la fuente de energía empleada en su producción. Por estas razones, la mayor parte del hierro se importaba sobre todo de Suecia. A partir del siglo XVIII, el carbón vegetal empezó a escasear y hubo que buscar otro combustible. En 1709, Abraham Darby fundió por primera vez el mineral de hierro usando carbón de coque, carbón mineral muy abundante en Gran Bretaña. Sin embargo, los costes eran elevados y el hierro obtenido demasiado frágil. Se realizaron diversas pruebas para solucionar este problema, hasta que a finales del siglo XVIII, Henry Court patentó un nuevo procedimiento que permitía obtener a gran escala lingotes de hierro refinados de calidad. Se construyeron modernos altos hornos y la demanda y la producción de hierro se multiplicaron. Este material se utilizaba para elaborar máquinas y herramientas. Pasemos ahora al último punto del tema, liberalismo económico. De forma paralela al proceso de industrialización, se difundió por el mundo occidental una nueva doctrina económica, llamada el liberalismo. Estaba basada en la teoría expuesta por el escocés Adam Smith en su obra una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Para este pensador, la actividad económica debía regirse por el principio de libertad económica, para crear empresas, contratar trabajadores y establecer las condiciones y los precios de los productos. Los gremios del antiguo régimen eran, por tanto, un obstáculo para el crecimiento económico. El Estado tampoco debía intervenir en la economía porque ésta se ajustaba de forma natural mediante la actuación de la llamada mano invisible del mercado. Esto significaba que la ley de la oferta y la demanda se encargaba de regular los precios de los productos y los salarios de los trabajadores. Así, si había mucha oferta de productos o de mano de obra y poca demanda, el precio de los salarios disminuiría. Por el contrario, si la oferta era escasa y la demanda elevada, los precios y los salarios aumentarían. Adam Smith era partidario de la división del trabajo, es decir, que cada obrero se especializara en una fase del proceso productivo, en una fase del camino. Pues de este modo, aumentaría la producción y la productividad. Espero que os haya gustado este tema, que lo tengáis súper claro. Aquí os dejo la lista de reproducción de la asignatura de historia. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao, bacalao.